Y por último, en nuestro repaso a la agenda deportiva del fin de semana, destacamos las citas con el fútbol, baloncesto o balonmano, entre otras actividades. Comenzamos a repasar la agenda deportiva hablando de los horarios de los partidos de las diferentes categorías de la Unión Manilva Club de Fútbol. De los nueve compromisos del fin de semana, seis de ellos se jugarán en el campo de las viñas. Este viernes se jugarán dos encuentros a partir de las cinco y media de la tarde. Por un lado, el conjunto Alevín B se mide ante el Oso Club de Fútbol y, por otro, el Manilva Benjamín A hará lo propio ante el Esteponense. La mayoría de partidos se disputarán en las jornadas del sábado y domingo. Son estos. En la jornada del sábado y en categoría Benjamín, Manilva B, Peña de los Compadres, a las diez y media de la mañana. A partir de las once se jugará el encuentro entre Manilva y Cándor de la categoría Prebenjamín. En Alevines, Malaca-Manilva, a la una de la tarde. Y en categoría juvenil, Manilva-Alameda, también el sábado, a las cuatro y media de la tarde. Para el domingo nos quedan tres partidos. En categoría infantil, Club Deportivo Ronda-Manilva, a las diez de la mañana. En cadetes, Ciudad de Estepona-Manilva, a las doce. Y el partido de Prebenjamín entre Manilva B y Vázquez Cultural, a partir de la una de la tarde. También en baloncesto, la mayoría de las citas tendrán lugar en el pabellón municipal de Las Viñas. Los primeros encuentros están programados para la tarde de este viernes, a partir de las seis y media. Se trata del doble enfrentamiento entre el Manilva y Asunción de las categorías cadete femenino e infantil masculino. El resto de partidos para el sábado y el domingo. En minibásquet, Ciudad de Melilla-Manilva, sábado, nueve y media de la mañana. En cadetes, Manilva-Unicaja, a la una menos cuarto. Y en preminibásquet, Manilva-Costa Marbella, a las cinco de la tarde. El domingo tendremos los partidos de la categoría junior entre Manilva y Clínica Rincón-Torremolinos, a partir de la una y media de la tarde. Y el encuentro entre los cadetes de Manilva B y Salesianos, a las once y media. Además, en netball, el equipo femenino manilbeño afronta una doble cita este sábado, a partir de las diez y media de la mañana, en la Ciudad Deportiva de Sabinillas, ante el Marbella y Mijas. Y en balonmano tendremos un encuentro entre las escuelas de Manilva y de Estepona, en las categorías Benjamín, Alevín e Infantil, a partir de las diez de la mañana del sábado, en el Polideportivo Municipal. Por último, el manilbeño Rogelio Pascual participará en el segundo Open de Escalada, en bloque, de Granada, que se desarrollará desde las doce del mediodía de este sábado, en el Rocódromo Rock & Block.